Cada día los valencianos desechamos centenares de utensilios, materiales, aparatos electrónicos y enseres que consideramos ya inútiles. En ocasiones somos conscientes que dejándolo junto al contenedor, alguien podrá sacarle partido. ¿Pero se los imaginan convertidos en escenario de un nacimiento? Así lo ve y así los transforma desde niño el fraile cappuccino Conrado Struck. Convierte con cariño, bondad y originalidad todo lo que cae en sus manos en un Belén. Su exposición es una de las más conocidas y esperadas en Valencia cuando se acerca la Navidad. La muestra que cumple este año su decimoquinta edición incluye nacimientos elaborados a partir de restos de ordenadores y radios averiadas, teléfonos móviles en desuso, alpargatas valencianas, costureros, calabazas, piñas, relojes e incluso un coche descapotable de juguete y una paella. El fraile de Ador utiliza materiales que recoge durante todo el año siguiendo el espíritu de pobreza de Jesús, que nació en un pesebre, y siguiendo a San Francisco de Asís, que fue el primero que representó el Belén. Si lo desean, uno de estos Belenes puede ser suyo a cambio de un donativo. Toda la recaudación será repartida entre familias valencianas sin recursos, así como diferentes asociaciones caritativas de la diócesis de Valencia y misioneros de la Orden Capuchino. Una tradición belenista que ya cuenta con su réplica en Ador, población natal de Fray Conrado, a la que ha donado medio centenar de Belenes para organizar una exposición a beneficio de personas necesitadas. Podrán visitar la muestra en el Convento Capuchino de San José de Valencia, que permanecerá abierta hasta el próximo 25 de diciembre, aunque quizá los Belenes se agoten antes.